¿Cómo está mi gente linda? Aquí desde el Casino Fiesta vamos a estar haciendo Campeonato Nacional de Karaoke lo invitamos a estar con nosotros, a disfrutar un rato y a vacilar un rato con nosotros hoy vamos a tener una lindísima animación mire ya tengo uno de mis sombreros puestos ya estoy con uno de mis lindos delantales ya estamos listos para que usted se ría un rato para que gane premios, para que disfrute, para que cante para que sea usted un ratito estar con nosotros en esto que llamamos Campeonato Nacional de Karaoke hoy desde el Casino Fiesta, mañana desde Chicos Bar así es que lo esperamos para Gil Pana Pana, nos está viendo Gil, saludazo mi amigazo Pana de verdad que estamos muy pero muy contentos y más contentos vamos a estar, si usted le da me gusta si usted le da compartir a este video que permita llegar a más gente todas las ideas de lo que estamos haciendo Santi Esteban Bermúdez, vaya el saludo para mi amigo Santi Esteban Bermúdez que nos está haciendo el honor de vernos de verdad que estamos muy contentos y estuvimos haciendo un extraordinario evento allá en el bar restaurante bar restaurante Mirador en Ajín, lindas, lindo lugar de allá de de desamparados ya ahorita les digo como se llama el lugar ahorita me acuerdo estuvimos este fin de semana con Joseph del Salce y con Mauricio Barquero así como jurados estuvimos haciendo un extraordinario evento estamos muy contentos porque usted está aquí con nosotros y más contentos si usted le da me gusta y le da compartir a esto saludos a la distancia amigo igualmente para mi amigo Santi Esteban Bermúdez ahí está el loco ese sabe quién es Heiner mi DJ va de salud Heiner bienvenidos esperamos ahorita estamos iniciando ya la programación así que la fiesta viene para largo así es vamos a estar tamaño rato aquí en Casino Fiesta casi cuatro horas así es que los invitamos a venirse para acá a estar con nosotros a disfrutar a reírse un rato a ganar premios y recordarle que este cuatro este cuatro vamos a tener nada menos y nada más que la pantalla de treinta y dos pulgadas para Carlos Salas Marín saludos Heiner oiga lo están saludando Carlitos Carlos Salas Marín igualmente dice Heiner para Carlitos gracias por estar por acá Carlitos de verdad que estamos muy contentos ojalá ustedes nos hagan el honor de venir a cantar un rato con nosotros a pasar una noche lindísima miren quién está ahí Guillermo Ruiz Fonseca mi extinguido amigo gran cantante eh bien mi amigazo Carlos Salas Marín que la pasen pura vida claro Carlitos cómo no la vamos a pasar pura vida si ya nos estás dando buena vibra permiso me voy a tomar un poquito de agüita bueno ojalá que usted se une a ser parte del campeonato nacional de karaoke le vuelvo a recordar que el día de mañana vamos a estar en Chicos Bar el jueves si Dios así lo permite y si la gente de la terraza lo sigue decidiendo vamos a estar en Bar Restaurante de la Terraza vienen grandes sorpresas ya estoy hablando con una sede en San Ramón vamos para estar en San Ramón si Dios así lo permite vamos a estar también nuevamente allá en El Mirador con la gente linda de San Parados el Rosario de San Parados hoy estoy hablando con el dueño y nos van a dar otra nueva fecha así es que el campeonato nacional de karaoke tiene la peculiaridad que donde pasa normalmente se queda es un evento lindísimo se se ríe cuatro horas no va a dejar de reír de sorprenderse de todo lo que hacemos y de todo lo que les traemos con un gran cariño y con un gran corazón así lo hacemos mi amigo Heiner y yo así es que esperando que usted le dé compartir usted le compartir a este video con eso nos ayuda muchísimo con eso nos va a ayudar a que vengan más cantantes y a que sigamos haciendo campeonato nacional de karaoke gracias a todos un abrazo a la distancia y muchas gracias por su apoyo